Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Se me concedeu, amor A mí se me han figurado La fiesta de Paqueta Si por qué vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que tu esperanza Me pasó lo que a la vida Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Ese bonito aplauso que se escucha Para nuestro cumpleaños Quinto un feliz cumpleaños San Serenatas con mucho cariño De parte de sus hijos Y esperamos que la disfrute Al son del mariachi En primera clase Me acompañen Con las palmas de suertitas Palma, 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 palma ¡Suscríbete al canal! 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 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regala de vida. ¡Y dos! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regala de vida. ¡Tres palpitas arriba que se escucha! Vamos a tener una canción para que cantemos, vamos a celebrar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con otro amor, que nos felicitamos, que si ganamos bien mucho más, que a mí quien la tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará. ¡Cobre, sonos! Y que nos cumplan feliz muy feliz, deseamos todos ser serviditos. ¡Tres palpitas arriba que se escucha! Sus amistades llegaron aquí a compartir este gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumplan muchos demás, que la vi que lo cuide, que lo cuido bastante, porque yo de mi parte también lo cuidaré. Mil felicitaciones, y que cumplan muchos más. ¡Fuerte aplauso, bien bonitas! ¡Sí, señor! Bueno, vamos a iniciar las canciones bien bonitas para Milton en esta noche. Vamos a iniciar con este repertorio que eligieron especialmente para él. Esto que dice, mi padre es el mejor. Mi padre es el mejor. Por eso yo lo quiero No importa cómo esté Mi padre es el mejor Mi padre es el dinero La herencia de mi padre Soporta sus hogares No llegó aquí en mi pecho ¿Qué más puedo pedirle? A su obra tan amada Hacerme tan sincero Si algún día se me hagan De la hombre que más quiero Y en mi estarán grabadas Sus huellas imborrales Y sus gratuosos ojos Con todo mi cariño Te brindó este humedad De nada recibiendo Porque tú eres mi hermano Porque tú eres mi amigo Porque tú eres el primero Un abrazo a mi amiga que te escucha maravilla Yo quiero a mi padre Que Dios me lo bendiga 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 Ya no me lo bendiga Ya no me lleva mi padre Ya no me lleva mi padre En la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos De niño Que Dios me lo bendiga Cuando una estrella Deseaba Deseaba Todo tu recuerdo A mi padre Que con eso sofreía Mientras mi madre miraba Años que vienen Despacio Que ver Con que lentitud Avanzar Yo no quería Hace grande Recuerdo Para no quedarme En casa Y acompañar A mi padre Muy lejos Tal vez Hasta el fin Del mundo Porque mi padre Es muy fuerte Él es muy inteligente Es mejor Que ninguno Hoy Ya no quiero Que pasen Los años Porque a mi padre Se hace miedo Se le han cubierto De arrugas Sus manos Y de nieve Sus cabellos Oh Señor Y de tener Tiempo Te pido Porque Tú Puedes Hacerlo Porque Yo en verdad Lo entiendo Dios mío Porque Ser un malo sollero Y Es un bonito aplauso que se escuche para mi entonces si Bueno continuamos de canciones Y solitaria camina en la viquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altarera preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Pasaron siendo su real majestad Pasa y camina en la vina Sin verlos jamás La viquina Tiene ver el sol La viquina No conoce el amor La viquina preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Dicen que la ley que ya vino Y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él Y mariachi La viquina preciosa y orgullosa La viquina preciosa y orgullosa La viquina preciosa y orgullosa No permite la viquina preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Dicen que la ley que ya vino La viquina preciosa y orgullosa Dicen que pasa la noche llorando por él 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 como ya lo dije mucho que descomenir y como ya lo dije muchas veces pues sería el mejor papá del mundo por haberme dado la enseñanza todo lo que nací por haberme dado la educación hasta donde más pudo y por hacer día a día lo posible por ser el mejor papá y aunque yo no demuestre que siempre aunque yo no siempre demuestre que lo quiero si lo quiero muchísimo y ya bueno continuamos de canciones para Milton en esta noche tan especial vamos con esto que dice el hombre que más te amó y esto dice así el aplauso bien bonito para Milton bien así seguro me está me están pensando los años mi corazón se cansó tal vez se acerque el momento que hambre de decirte adiós cuando extrañas a tu padre que al cielo se fue con Dios si quisieras si quisieras abrazarlo podré mostrarle tu amor los besos que beso a tu hijo allá no resino allá no resino yo si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti si de él quisieras un beso y ya no me encuentre aquí a tu madre a tu madre pide el dolor de tanto suelto de mí y ese bonito aplauso que se escuche mira por donde caminas yo no les vale tu piel procura seguir mis pasos donde firme camine y evita tomar con piedras con las que yo tropecé cuando ya no esté contigo quien tus mejillas besó el que a veces te abrazaba y a veces te engañó recuerda recuerda que fue tu padre el hombre que devastó y el aplauso que se ve bien bonito para él bueno continuamos que canciones con esta de Vicente Fernández y esta que dice acá entre los que es yo de presumir a mis amigos les conté Que el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos trados de tequila Les platiqué que encontré todo el dolor Y que en sus brazos fui dejándote frente Que te aburrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que deshielo hasta tu muerte Pues acá entre dos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin olvidar, porque respiro por la herida. No se puede soportar, porque respiro por las palpitas arriba que se escuchan las palpitas, palma, 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 palma. El corazón muy ruso, y se ríe del placer escuchoso, pero siempre está en cuenta de su corazón, y se quedó tu piel corazón. El corazón muy ruso, y se ríe del mundo, y se ríe del placer escuchamos una ovela en tu frente, con las orejas percas del mar. El marachi loco quiere bailar, el marachi loco quiere bailar, quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no lo deja. El marachi loco quiere tomar, el marachi loco quiere tomar, quiere bailar pero no hay vejilas, queremos tomar pero no lo invita. ¡Y se ríe del placer! Tú me traes un poco loco, un poquititito loco, estoy admirando, que quieres ir rojando, y así estoy celebrando, que me vuelvo a un poco loco. Bueno y nos vamos, con el zapatero del río, mi juvenil, y me acompañan con las palmas. Palma, 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 palma. Y así estoy celebrando, que me vuelvo a un poco loco. ¡Ese aplauso bien bonito que se escuche! El aplauso que se escuche, bien fuerte, bien bonito que es nuestro compañero. Gracias por la entrega de este recordatorio, con mucho cariño para ti, de este mini malachi. No nos vamos a despedir sin la última canción, la canción de Laña Pita, mi canción que quieres escuchar. ¿Qué haces a ti? Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, pa, chao. Chao, chao. Chao, chao. El rey de hogar. El rey. Te lo pido por favor, le pongo una canción. De Vicente. La ley del monte, volver, 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 los mandados para siempre. El rey. La ley del monte, el tenampa. Y mueres divinas. Mátalas. Camila de la vida, volver, volver a la canción. Mátalas. 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 El rey. Filina de la vida. Marcos. Quin Heritage Club. Cardinal. MC NH3P, García Baramba. Imagina수 a competencia. Que ya tienes precio de estos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres tomar en esos plazos Consigues una pistola si es que quieres O cómprate una bala si prefieres Y vuelve un asesino de mujeres ¡Muy! Mándalas Por una sola dosis de quebrinura Asfixialas con besos y dulzura Contáñate todas tus locuras Mándalas Comprarles con canciones no les vayas Que no hay una mujer en este mundo Que puede resistirse a los detalles ¡Mira, palpita! ¡La palma arriba! ¡Palma, palma, palma! ¡Arriba las albinas! ¡Arriba las albinas! Descriéntala con una cena o otra Sin ser un día especial que no hay flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos plazos Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una de agua si prefieres Y vuélvete asesino de mujer Matarás Con una sobredosis de tegrina Asfixialas con besos y dulzura Contáctalas de todas tus locos ¡Mira, palpa las albinas! Con claras, con canciones no les vayas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Ese bonito aplauso para todos ustedes Un gusto haber estado en tu celebración, Milton Que cumpla muchos años más Esperando disfrutar esta sorpresa Nosotros somos el mariachi juvenil Primera clase Y hasta una próxima oportunidad Chao, chao Incluyendo cinco violinistas Show tradicional mexicano Con ocho parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional Seis músicos Diez canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Publach ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!